36 atletas del deporte skateboarding pasaron a la etapa semifinal del campeonato juvenil coordinado por la comuna capitalina en el parque Luis Alfonso Velásquez. Este es el campeonato que continúa con la fase de semifinal. La primera fecha fue una fecha clasificatoria, un abierto, en el cual cualquier tipo de atleta de todo el departamento vinieron a competir y se eliminaron para pasar ahorita a esta fase. Niños y niñas de todas las edades practican este deporte desde las diferentes academias juveniles donde se les proporcionan equipos y enseñanzas prácticas y teóricas. La academia funciona todos los fines de semana. Los sábados tenemos clases de 1 y media a 3 y media de la tarde, sin partiendo horas de clase. Y los domingos es por la mañana, tenemos un horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Contamos con equipos de protección, departamento de psicología y capacitaciones por lo menos para estabilizar al atleta cuando requiera primeros auxilios. Y cuando uno está rampeando, andar en las rampas, como a mí me gusta, me siento libre, me siento fluido con el aire, con el agua, me siento yo mismo, siento que me sale lo que yo siento, lo que me gusta. ¿Qué te parece que creen este tipo de espacios para ustedes, los niños y jóvenes que realicen este tipo de deporte? Me parece una muy buena idea, me gustaría que hicieran muchísimo más skate para aquí. El gobierno central ejecuta proyectos en pro de esta comunidad de atletas, como la construcción de pistas de patinaje en el país, la creación de academias gratuitas y capacitaciones a los instructores de este deporte extremo. La final del campeonato está prevista para el próximo 4 de diciembre. Ana Sofía Mora, TV Noticias.